Hola amigos de Sale el Sol, ¿cómo están? Soy Jordi Avendaño y hoy les voy a enseñar cómo perfilar el rostro. Pongan muchísima atención, si son de rostro rellenito, vamos a colocar de la patilla del cabello hacia la comisura de los labios. Si son de rostros delgados, tienen que colocar de la patilla hacia la aleta de la nariz. Esto nos va a ayudar a cortar un poco el rostro. También si son de frente amplia, tenemos que colocar en forma lineal sobre el crecimiento del cabello y esto nos va a cortar también la frente. Si son de frente pequeña, lo colocamos en los laterales para hacer un rostro mucho más anguloso. En la parte de la mandíbula, vamos a hacer una línea lo más recta posible para hacer un rostro mucho más perfilado. Y vamos a comenzar de la parte baja de la oreja en forma recta. Y a muchas de ustedes les gusta lucir unos labios carnosos. Así es que si van a querer unos labios mucho más jugosos, vamos a colocar una línea en forma horizontal y eso les va a dejarnos labios de impacto. Así es que pongan muchísima atención como complemento, ya que tienen el rostro perfilado. Vamos a ruborizar el rostro en esta zona, sonreímos. Y solamente en esta bolita vamos a colocar el rubor para dar mucho más lozanía. Oigan chicos, ¿cómo ven a mi modelo? ¿A poco no quedó espectacular? Así que si les gustó, pónganlo en práctica y háganmelo saber en redes sociales que es jordi-80. ¡Adiós, veo!